Organizado por Croqueteros y Fundación de la Calle a la Casa, Asociación Civil, se celebró la segunda edición de Croquefest en la explanada del Museo Tamayo, en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Más de mil personas se dieron cita en Croquefest, un evento sin fines de lucro, cuyo objetivo es crear conciencia y respeto al trato responsable de las mascotas y apoyar a los perros y gatos que no tienen hogar, promoviendo su adopción. Por rescatistas de animales, que de cada 10 perros que entran a un hogar, no pasa ni un año y ya hay 8 de ellas en las calles, por abandono, por pérdida, por lo que tú digas o mandes. Esa es una estadística alarmante que nos habla mucho de que la gente realmente no siempre está consciente de lo que implica la tenencia responsable, ¿no? ¿Qué implica tener un perro? Y también se dice que los días en los cuales se regala mayormente un perro o un gato, es en Día de Reyes o bien en Navidad. Entonces, claramente, no todo el mundo está consciente y es bien importante que sepamos que cuando nosotros adquirimos o adoptamos una mascota, que ojalá sea la segunda, pues tenemos que tratarla como un miembro de nuestra familia, tenemos que lavarle los dientes, tenemos que llevarla a la veterinaria, tenemos que desparasitarlo, tenemos que esterilizarlo por ser realmente socialmente responsables y muchas otras cosas, ¿no? Darle atención, darle paseos, cuando lo sacamos, recoger las heces, en fin, toda una serie de cosas que Croquetero y también la Fundación está incentivando a través de este tipo de eventos. Como ves, aquí en la parte de atrás tenemos actividades que están enfocadas en eso. En alas de que la Fundación de la Calle de la Casa forme parte de un proyecto autosustentable, esta asociación apoya albergues mediante la entrega de donativos en especie, facilitados por Croqueteros. En este sentido, para la Fundación Croqueteros, representa el primer paso, camino a la autosustentabilidad de la Fundación. En esta segunda edición de Croquefest, Croqueteros y la Fundación de la Calle de la Casa hicieron la entrega de 2.5 toneladas de alimento a 5 albergues, que la Fundación ya ha certificado como responsables. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Miguel Amaliel Velasco.